Este fin de semana la jornada arrancará el sábado por la mañana con la disputa del partido de tercera división que enfrentará a la Unión de Portilla-Lanzarote con el Tamaraceite a las 12 en el Juan Guedes. Media hora después, el marítima de la juvenil Lixión de Don se emilirá al más palomas en la jornada 4 tras dos victorias y un empate. En la preferente, la Unión Sur-Yaiza jugará su encuentro ese mismo día a las 5 de la tarde ante la Estrella. El Taiche hará lo propio a las 4 ante San Pedro Martí. El fútbol femenino, tras dejarnos un pleno de victorias en lo que vamos de cursos, abrirá la tercera jornada en la territorial preferente. En Lanzarote jugará a las 4 el sábado ante el Casa Pastores Club de Fútbol y el Puerto del Carmen se emilirá a la Garita B el domingo por la mañana. En el mundo del balonmano destaca por encima de todos el envite entre el San José Obrero Femenino y el Puerto del Carmen a las 7 y media de la tarde en el Municipal de Titerroy. Y en ese mismo día, en el grupo de la División Norplata Femeninas, el Sonsama recibirá al balonmano de Gijón a las 8 en San Bartolomé. El gourmeta empate, tras su primer triunfo, viajará a Galicia para medirse al 6 de Nadal en el Municipal de Colla. El gourmeta empate, tras su primer triunfo, viajará a Galicia para medirse al 6 de Nadal en el Municipal de Colla el sábado a las 6 de la tarde. El aloe plus Lanzarote conejero, por último, en la Liga Eva, afrontará la primera salida de la temporada el sábado a las 18.30 horas en Madrid, donde tendrá que afrontar la segunda jornada ante el Club de Baloncesto Alcalá.